A7 de dibujando animales argentinos hasta que me vaya del país. Hoy vamos a hablar de una de las aves más conocidas de Sudamérica, también conocida por ser el ave nacional de Uruguay. Estamos hablando del treyle, que el tewe, o como se lo conoce en Argentina, y lo nombraron las personas que me lo pidieron, el tero, también llamado terotero. Nombrado así, al igual que en el caso del bicho feo, por su característico canto en el que dice su propio nombre. Pero si el tero es bien conocido por algo, es por su territorialidad, corriendo y gritando a quien se le acerque. Esta es la razón de por qué. Estas aves, muchas veces en las zonas rurales, funcionan como alarmas informando si hay alguna persona o animal desconocido en la zona. Pero esa territorialidad suya no es sin motivo, es para proteger sus crías. Los teros formarán pareja hasta que la muerte los separe. Y pondrán de 3 a 4 huevos que defenderán a toda costa haciendo esta curiosa pose que estoy dibujando, demostrando las garras de sus alas. Porque así es, los teros tienen en sus alas espolones, proyecciones osas que se encuentran en las patas y las alas de las aves, utilizándolas para defender a sus crías. ¿Y qué otro dato curioso conoces del tero?